Nicole y Cristian, dos jóvenes uniformados, decidieron unirse en matrimonio. A primeras horas de la mañana llegaron hasta el registro civil de la comuna de Curanilagüe, acompañados por sus familiares, amigos y colegas uniformados, para participar de esta solemne ceremonia. Nicole Moya, funcionaria de Carabinero de Chile, realiza labores en Santiago. Y Cristian Arregada, perteneciente al Ejército de Chile, realiza funciones en la nortina ciudad de Iquique. Con mi novia, con mi esposa, venimos a pedir la obra hace como dos meses más o menos. Yo vengo de Iquique y ella es de Santiago y decidimos casarla acá por el hecho de ser yo de acá y ella me apoyó en este caso. Y es un orgullo de haber nacido acá, tener mi amistad, mi familia, amigos y casarme acá. Pero ahora me toca por la iglesia en Santiago, así que vamos a tener que viajar todos. Tuve la oportunidad de viajar a Haití a mi corta edad, a los 21. Pero el hecho de salir de una familia humilde, tener el privilegio, eso igual es un sacrificio. Tanto sea mío como mi familia. No fue solamente mío. El futuro matrimonio estaba muy expectante, al igual que los familiares y amigos, hasta que llegó el momento en que ambos dieron el sí. Señalar que el año 2011 surgieron problemas sociales y económicos severos en la República de Haití, por lo que el gobierno chileno decidió apoyar en labores de paz en este país. En esta misión participó Cristian Arriegada Rivera, realizando con agrado estas labores militares no exentas de peligros en este convulsionado país. Con el paso de los años, Nicole y Cristian se conocieron y decidieron plasmar su amor consolidándolo en este matrimonio. Esta bella historia de amor de estos uniformados recién comienza, y con ello, una nueva etapa de sus vidas. ¡Gracias!